Música 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 ¡Gracias! 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 ¡De Almoronia también, de Jaltepec, de Candaillou, Santana Masantlanmige! De Que vean Júpula también a los amigos de Mitla, que nos acompañan en esta madrugada... En Santo Domingo, claro que sí... Saludos muy cordiales... Así es que sin olvidar a la gente hermosa de Kemazcal Claro que sí, saludotes y especiales para toda esa gran familia que nos acompañan en esa madrugada aquí en San Juan, Michico para el amigo Toñito saludos cordiales a visita Toñito es de Guárbara y a Xo, Yaxo que bonito San Juan San Juan, Michico y Oaxaca para los amigos de Congregación Almoloya para los chiquis de Congregación Almoloya saludos cordiales eso, tenemos gente de las almolollas también, verdad? eso, que barco esto está de tan para nuestra amiga Belén de parte de todo el staff técnico de Juanito y su lujo y no, yo, especialmente nuestro amigo Black que está bailando y que está disfrutando de su amor como parente de su lujo y por acá también saludos para Carlos Humberto Juan por aquí y su querida esposa Ana Luisa Valentín por ahí donde están los amigos que están disfrutando el sabor de Juanito y Cirúquio de Nación para el amigo Queño Escobar también que nos visita en el espinal saludos cordiales a mi compañero hermano Queño Escobar para el amigo Hernando y todas las familias que acaban de hacer saludos para Kiko que se anda derrumbando acá arriba del escenario le mandamos un saludo para que se flaque un poco joven para la señora Norma Mendoza su esposo que también está disfrutando y sus hijos en esta ocasión para la licenciada Juana Ramírez Villegas por ahí los saludos cordiales de parte de su papá para Minerva Francisco que está cumpliendo un año más de vida de parte de todos sus amigos y familiares para Minerva Francisco que está cumpliendo un año más de vida le mandamos un saludo un fuerte abrazo de parte de sus amigos de Juanito y su grupo de innovación y recuerden directamente de la villa de Santa María Petapa Oaxaca